Muy buenas gente, bienvenidos a este su canal FAPIC Gaming con un poquito de Rallying Racing y Trucking en tu casa Bienvenidos a la predicción de la lista de vehículos que va a tener WRC, nuevo juego de la compañía Codemaster en combinación de EA Sports Juego que nos están metiendo por narices y bocas obviamente en el site Han reflejado una lista incompleta de estos vehículos y me daba la tarea de rellenar los blancos Ya que obviamente presentaron la clasificación de los vehículos que va a contener el nuevo juego de WRC Así que sin nada más he preparado una pequeña presentación aquí en Paint.net El cual no lo podemos ver de aquí arriba, arriba rápido La lista original se la voy a dejar abajo en la descripción para que puedan entrar a ese link Y obviamente verla por ustedes mismos De la WRC, obviamente los híbridos Ford Puma Rally, Hybrid Car, Hyundai i-20 y Toyota Yaris Estos son los tres vehículos que presentaron en el trailer En este nuevo trailer presentaron algunos otros vehículos Subaru Impreza, alguna que otra guaguita R2 o Junior WRC Y algunos vehículos de la historia del rally como son el Audi A4, el Alpine, el Avara 131, etc. Cabe mencionar que nos han dado varios modelos aquí para escoger Entre ellos tenemos la clasificación de WRC, donde presentan los tres vehículos híbridos La WRC 2, que me imagino que serán los vehículos R5 Citroën C3, Ford Fiesta, Hyundai i-20, Skoda Fabia, la Evo, la Rally 2 y la Polo GT5 R5 Y la Junior WRC, obviamente la Ford Fiesta Rally 3 La segunda clasificación que nos muestra, obviamente siguiendo con el Junior WRC Es World Rally Car, del 2017 al 2021 Y aquí muestra dos vehículos, los cuales no tengo duda de que sean la Toyota Yaris De ese año específicamente y la Hyundai i-20 Acuérdense que la Ford Puma fue incluida en el último año En lo que respecta al World Rally Car de 1997 al 2011 no tengo ni idea Yo estoy tirando y dejándome llevar, obviamente porque abajo nos revelan Que dice el Subaru Impresa 1998 Este Subaru 1998 no es nada más y nada menos que este que estoy presentando en pantalla Es el Subaru 22B, que conocemos como 22B Obviamente que estaba corriendo Carlos Sainz en esos años Y de aquí obviamente hemos añadido bajo nuestra selección De D-Rally 2.0, la Ford Focus RS 2007 El Subaru Impresa 3 Puertas, que es la Guaguita El Subaru Impresa 2001, que es el 2.0 La Peugeot 206 Rally, la Ford Fiesta R5 La Peugeot R5, la Polo 2001 Situain C3 R5, Skoda Fabia R5 Mitsubishi Space Star, obviamente brincamos el Subaru Impresa Y la Golf Polo R5, todas de D-Rally 2.0 Si ustedes tienen alguna otra categoría, algún otro vehículo que quepa en esta categoría Me lo dejan en los comentarios porque yo estoy rellenando y haciendo mis predicciones Que no tomen este video a que esto tiene que ser lo que es El próximo renglón de carros que he preparado Obviamente dice Rally 2, Rally 4 y el NR4 Aquí tuve una confusión porque yo creía que Rally 4 R4 Era lo mismo que el NR4 Obviamente parece que no Vi obviamente la clasificación que tiene D-Rally 2.0 Obviamente me imagino que estarán usando esa clasificación Y vamos a incluir en los Rally 4 Vamos a incluir los vehículos de la GT4 Que son el Porsche Camaro, Ford y el Aston Martin ¿Verdad? Así que pero primero vamos a empezar por el R2 Obviamente Ford Fiesta R2 Y la Opel Adam, no estoy seguro si va a incluir la Peugeot 208 también, R2 La dejé por aquí arribita por si acaso Así que la tenemos ahí Pasamos entonces a los mencionados Rally 4 Donde tenemos el Porsche 911 RGT4 El Ford Mustang BMW M2 Competition Y el Aston Martin Tengo en duda Chevrolet Camaro Y el Ford Mustang Obviamente popular En la comunidad Yo sé que el Porsche va a estar sí o sí Y el M2 Competition también Los otros tres Aston Martin, Ford y Chevrolet Pues los tengo Obviamente En duda Pero lo dejamos por ahí por si acaso Vuelvo y les repito Estoy bien confundido con esta clasificación de Rally 4 Si ustedes tienen obviamente la clasificación de vehículos que va en esa posición Me la dejan en los comentarios por favor Seguimos con la NR4 Aquí bien fácil Subaru WRX Y el Mitsubishi Lancer Por lo menos esos son los dos vehículos que yo conozco de la NR Y obviamente los que estaban en DIR Rally 2.0 Hay otro Que dice aquí abajo Tenemos signos de interrogación Como ustedes saben gente Ya saben lo que tiene que ser Abajo de la caja de comentarios Me deja Mira canto de bobo En la NR4 el número 3 va este vehículo Y aquí aprendemos los dos Ok Así que vamos a seguir Próxima clasificación S2000 S1600 Y la F2 KitKat Sorprendentemente cuando yo vi esto yo dije Coño van a meter La Peugeot La Maxi Y la Ibiza Aquí Pero cuando yo dije Espérate Quedan seis espacios más O sea Son seis espacios Tenemos dos vehículos ¿Cuáles serán los otros cuatro? Y ahí entonces yo dije Yo vi Espérate Ese 1600 ¿Serán los 1600? La Suzuki La Punto Está la Suzuki Swift Está la La Citroën Punto Yo creo La Lupo No sé Tenemos dos o tres cositas aquí Empezamos Por Los 2000 Que obviamente La Skoda Fabia La Citroën C4 Y la Focus RS 2001 Esos son los tres vehículos Que tenía Die Rally 2.0 Una nueva clasificación Que va a ofrecer WRC Porque no la tenía En ninguna de las sagas De los juegos WRC De Narcomo Ok En los 1600 Obviamente Vamos a tener La Ford Fiesta Super 1600 La Citroën Super 1600 Y la Suzuki Swift O la Ignis También Y la Fiat Punto Era la que estaba diciendo Eh Falta la Lupo No sé si La pondrán La podemos tener aquí Dudo mucho Que vaya a incluir La Suzuki Así que Pero luego tenemos Como les dije anteriormente Déjenme en los comentarios Que vehículos Ustedes creen que van ahí Ustedes anotan La clasificación Y anotan Sus cuatro vehículos Ahí Obviamente aquí Es fácil F2 KitKat Obviamente La SEAT Ibiza La Peugeot Masi 306 La Golf KitKat Yo espero Que pongan La Citroën Saxo Bien Con un Motorcito Bien Heady Que gestrelle Bien brutal En la pipa La Citroën Sahara Y La KitKat Skoda Felicia Un vehículo Que se corrió Hace tiempito Se ve muy bien Este vehículo Eh Como pueden Estar viendo En pantalla Pequeñito Jatonero Motor 1.6 Super rápido Se va De atrás Mucho Veremos A ver Si Incluyen Este vehículo Y la pegamos Aquí En la nueva Lista De vehículos De WRC Próximo En la lista Bien fácil Grupo A Lo más revelador Que hubo En el video Tenemos aquí Grupo A Lancia Delta HF HF Integral Subaru Impresa 1995 De Colin McGrane El Audi A4 S1 Es el amarillo Y blanco Y obviamente Tenemos que rellenar Todo lo que nos queda Aquí Y empezamos En el grupo A Con el Mitsubishi Lancer Evo 6 Ese es el que Salió El año pasado Y que está también Incluido En WRC Ok El Subaru Legacy Subaru Legacy Es de grupo A Incluido en DeerRally 2.0 Así que No tengo duda Que lo puedan incluir Aquí Y obviamente El Ford Crossword Conocido por Sus 7 marchas En la caja de cambio Conocido en Deer4 Y obviamente En DeerRally 2.0 También De grupo B 4x4 Tenemos obviamente La Audi Peugeot 205 Ti Obviamente Esa va a ir de calle La Lancia Delta S4 Supercharger Turbo Son un No puede faltar Por RS 200 Y la MG Metro De Colin McRae También que corrió En esa época Y faltaba más El grupo B De tracción trasera El grupo B Lancia 0.37 Tiene que estar ahí El Opel Manta De DeerRally 2.0 DeerRally También estaba por ahí Y Deer4 El BMW Procar Incluido En DeerRally 2.0 Y obviamente El Porsche 911 SCRS De DeerRally 2.0 Incluido también En el modo Histórico Y para Culminar La versión H3 H2 H2 Tracción trasera Y delantera Obviamente Y H1 Tracción Delantera Donde tenemos Vehículos revelados Como el Lancia Stratos En la H3 Tracción trasera En la H2 Tenemos Tres vehículos Alpine Renault Ford Escort MK2 H1 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 Avenger Es un vehículo Básicamente El Ford Escort Pero sin el motor 1.8 Que doblaba el chasis Así que es un poquito Más dócil De llevar Así que empezamos En los H3 Obviamente Tenemos BMW E30 Eso tiene que estar ahí O tiene que estar ahí Otro que tiene que estar ahí Es Ford Sierra Crosswall RS500 Máquina de matar La Renault 5 También Turbo Máquina de matar El Opel Ascona El Ascona Es Básicamente Un Opel Manta Pero con menos caballaje Y El Datsun 240 Todos incluidos Todos están en Disrally 2.0 Mejorados también Tuvieron en las anteriores Sagas Nunca habían estado En la saga De WRC Para acá En la H2 Tenemos el FIA 131 Avar Obviamente Tiene que estar ahí El Opel Kadett Y tenemos Otro renglón abajo Que de verdad Que no sé Obviamente Si ustedes saben Que vehículo Es el que va aquí Y tiene una predicción Mejor que la mía Escriben En los comentarios H2 Y el nombre Del vehículo Abajo lo vemos después Ok La H2 La Golf La GTI Tiene que estar ahí Peugeot 205 También Y tenemos otro renglón Que no sabemos Cuál es el que va a ser Estos dos vehículos Estaban anteriormente En la saga Disrally 2.0 No hay Un renglón De la franquicia WRC Anteriormente Que tenga estos vehículos Así que no tengo Ninguna referencia Si ustedes saben También Ustedes saben ya Que hacérmelo En los comentarios Lo he hecho 400 veces Y de lo último La Mini Tiene que estar ahí En Lancia Full Via Y por último El DS21 Que incluyeron En Disrally 2.0 Gente En la descripción Tienes completamente Toda esta lista Que yo he realizado De vehículos Y predicción Para ustedes Si quieres pasar Por el video Y obviamente Comentar Cualquier equivocación Que haya tenido En alguna De las clasificaciones Bienvenido sea Por favor Denle like Compartan el video Para que esta experiencia Le llegue a más gente Que está a punto De entrar A este fascinante mundo De rally Y del sing racing Sin nada más Nos veremos En el próximo videito No sé si antes Deciste lo más importante Deja a la campanita Para que estés notificado De futuros videos Que vayan a venir Tanto de rally Como de sing racing American Eurotrucks Y WRC De EA Y Codemaster Aquí en FAPI Gaming Mi nombre es Pedro Alvarado Como siempre Buen fin de semana Se les quiere Gente Chequeamos Vamos 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 a pinotón 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 Gracias.